Ah, está grabando, está grabando. Maravilloso, increíble, genial. Resulta y resalta, forzando incremento de estadísticas, resulta y resalta que el día de, o ayer, espérate, stream, el día de, o técnicamente cuenta como hoy, aunque fue en la madrugada, pero sí, cuenta como hoy, o ayer, no sé. El punto es que Coscu, en su directo, se puso a hablar sobre Dalasito Pambisito y también se puso a hablar sobre cómo la gente ha estado cambiando como que la perspectiva que tiene de Coscu y como que hoy en día lo bancan más, güey, ¿sabes? Como que ya están empezando a quererlo más. No sé qué se deberá, güey, la verdad, pero bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo Coscu. No, sin antes recordar, la gente de YouTube, los que no están suscritos al Chismógrafo, suscríbanse y recuerden que este sábado tenemos Tertulia, vamos a tener dos invitados, va a estar Cell y va a estar Girl of Nox. Entonces, para que estén al pendiente este sábado en la Tertulia, pero bueno, ¿hasta qué minuto es? Hasta el 3 con 5, coño. Hasta el 3 con 50. Encontrarnos hoy el viernes, Argentina, por primera vez, está hablando de mí y está hablando cosas buenas solo porque canté una canción. Fíjate qué injusto que es en nuestro país, qué injusto que es en nuestro país, que golpe soy héroe nacional porque afiné dos notas de mierda cuando en realidad nunca le hice nada malo a nadie. A ver, a ver, Coscu, hay ahí un directo perdido por ahí, una crítica que te hizo en su momento, es del que te mamaste, te mamaste, o sea, sí que es verdad que no hiciste lo que te culparon, fermientemente, pero coño, coño. Solo que hablaba medio desafinado y todo el mundo me... Fuera de joda, canta bien, Coscu. ¿Ah, sí? Me tenía montado en un huevo. Pero afiné dos notas y de golpe me convertí en un puto héroe nacional. Todo el mundo, ay, Coscu, me equivoqué con vos. ¿Qué tiene que ver? Yo no lo entiendo, pero déjenme decir... A ver, también es verdad que la gente es muy pendeja, o sea, hacen comparaciones muy estúpidas y ajá, sí. Lo que disfruté el día de hoy... Los Kamehamehas no son malos. Es de mi lugar, ¿no? Abrazando los comentarios positivos que llegaron en una gran cantidad y es rara la sensación porque este último tiempo me acostumbré a que los comentarios que no son de mi comunidad o de la gente que me conoce sean una mierda. Hoy mucha gente que no me conocía me tiró un comentario lindo y no estaba acostumbrado a eso. Y no lo digo para dar lástima, ni en pedo. Lo digo porque está bueno detenernos a analizarlo. Eso está padre, güey. Cuando la gente te dice comentarios bonitos, güey, la neta, te sube la moral bastante. Siempre los comentarios positivos... Ser pendejo es mi pasión. La gente es pendeja y yo soy uno de esos pendejos. Me los dio mi... O sea, no quiero decir solo mi comunidad. Quiero decir la gente que me conoce. Sobre todo en este último tiempo. Creo que soy una persona que... Que en un montón de aspectos por ahí... La primera sensación que despierta es... No sé por qué, ¿eh? Pero bronca, envidia... Eh... Como que... A ver, la imagen que a mí me transmite Huesco, digo Huesco, este Cosco... Eh... La imagen... O sea, yo la primera vez que vi a Cosco así como que en un clip, en un stream, dije... Eh, ese güey es bien mamón. Ha de ser el típico cabrón que piensa que sus pedos no huelen, güey, ¿sabes? Pero como no lo conozco, pues... No lo sé a ciencia cierta, güey, ¿sabes? Caigo bien, pero atrás de una cámara en este último tiempo me di cuenta que caigo mal. Diga lo que diga y hable lo que hable, voy a caer mal. Eh... Y me cuesta eso. Me cuesta porque siento que no me pasó en mi vida eso y que lo estoy padeciendo en este último tiempo. Pero bueno... Eh... Eh... Bueno, está bien. Si le está yendo chido, güey, me alegro. Este... Cosco no es alguien que me caiga bien o mal, o sea, es otro creador de contenido y ya está. Sí, que tiene sus polémicas y todo lo que tú quieras, pero pues bueno, eso... Eso como canal de salseo me viene perfecto porque pues tenemos chisme, güey, ¿sabes? No me da para hacer esa mierda, pero sí me da para hacerle un buen ratio al ser más inútil de Internet, probablemente. ¿Qué manera de hacer ratios hoy, mi Twitter? A ver... ¿Ustedes llamarían a Dalasito Pambisito el ser más inútil de todo? O sea, el más, el más inútil de todo Internet. O sea, yo sé que les puede caer mal y todo lo que tú quieras, pero el más inútil de todo Internet. Twitter, loco. Hoy fui el señor ratio. ¿Y sabe por qué? Porque estoy en mi prime. Porque solo tenía que pasar tiempo. Ajá. El tiempo lo cura todo y pone todo. O sea, si es un LOL COW y todo lo que tú quieras, pero el más, el más, el más, nah. En su lugar lo dije una y otra y otra vez. Y acá estoy, en una nueva casa, con un nuevo setup, con mi gente, con una comunidad de Twitter que explota de felicidad, de energía, de buena onda. Una comunidad de Twitter que me tiene más activo que mi propio Instagram. Y miren que en Instagram me conviene estar activo, porque si tuviera que buscar novia en la comunidad de Twitter, me cago de hambre. Oh tía. Se me olvidó anunciar el directo de hoy en Instagram. Y la cagué. Perdón, gente de Instagram. Pero no importa, porque yo estoy en mi casa y quiero meterme a la comunidad de Twitter. No quiero meterme a Instagram. Y estoy más activo en mi propia comunidad de Twitter, como debería ser, que siendo un puto simp en Instagram. Y como estoy en mi puto prime y estoy disfrutando día a día lo que pasa, y estoy disfrutando que traje a los perros, y estoy disfrutando que la casa se está reestructurando y está terminando su reestructura, Y como estoy disfrutando, y se sabe que estoy disfrutando, todas las cosas empiezan a alinearse y todas las cosas empiezan a salir bien. No voy a dedicarle tiempo a una persona que quiere ser como yo, que me envidia, que sabe muy bien lo grande que es la diferencia de valores, de amistades, de cariño con la gente. No voy a perder tiempo en un ser insisto. A ver, tampoco creo que Dallas vaya por la vida diciendo, ay, qué ganas de querer ser como Coscu, güey, sabes, creo que hay otros modelos más afín a Dalasito Pambisito, güey, sabes. Es insignificante en mi vida, porque eso es, es insignificante en mi vida. Lo único que puedo decir es, si tenés bloqueado a todos mis seguidores, fracasado, ¿cómo carajo te voy a pintar tanto la cara? ¿Hay alguien de Argentina que me explique la expresión pintar tanto la cara? O sea, ¿a qué se puede asociar? ¿O cuál sería su sinónimo? Y esto, recién empieza. Tu cara va a seguir pintada. Porque eso es la cara de la verga. Y yo soy la cara del éxito. Y mientras vos te debes querer matar viendo esto, pensando, oh, estoy en el peor momento de mi carrera. Hacerse la burla. Nadie cree en mí. Yo estoy volviendo a donde tengo que estar. Y sí mirar para los costados. Porque mi carrera no se basa en mirar para los costados. Mi carrera siempre se basó en prender stream y disfrutar. En prender stream y charlar con la gente. En prender stream y compartir con un montón de amigos, con un montón de personas de la escena. Porque puedo. No todos pueden. Yo que vos, empiezo a trabajar en eso. Y en vez de poner el foco en todo el mundo, menos en vos, empezar a mirarte un poquito al espejo y ver qué podés cambiar y qué podés mejorar. Yo sé que ya te lo dijeron personas en todas partes. Pero bueno, por ahí te lo dice tu némesis y te pega de otra forma. Lo dudo. Lo dudo, Cosco. La justicia la haga la justicia. No un idiota que tiene todo el culo sucio. No sos nadie. Nadie sos. Bien. Habiendo dicho eso y habiendo remarcado una vez más, porque créanme que lo disfruté literalmente en 10 minutos. Ya le había hecho un ratio que no sé. A ver, para alguien que es insignificante que este tipo de cosas te dé satisfacción, igual y tan insignificante no es, güey, ¿sabes? Lo disfruté. Lo disfruté. Lo disfruté porque mientras Argentina coreaba mi nombre, güey, re exagerado, mientras Argentina se redimía con su trato hacia esta persona humilde, un tipo me estaba tirando en Twitter y yo lo estaba meando. Mal no le ha ido al Cosco. Según tengo entendido, tiene programa en ESPN. ¿Ah, sí? A la pasada, entrando a mi programa en ESPN. Programa al que a esa persona le hubiera encantado que yo no esté, que me den la espalda. Pero no, pa. No. No, papito. La espalda te la van a dar a vos. Porque sos pura mierda y pura basura. Sí. A ver. Y qué lindo se siente. Dejá pasar el tiempo. Seguí dejando que el tiempo pase. Cada vez vas a estar más abajo. Porque eso es lo que sos. Una basura. Qué lindo que se siente. No le dediques más tiempo. No, tranquilo. Si ese tiempo se lo dedico. Es que por eso no me creo lo de que es que eres insignificante. A alguien insignificante no le dedicas parte del stream, güey, ¿sabes? A una cucaracha. Para que sepa que es una cucaracha. Y que nosotros no estábamos en el jueguito de las cucarachas. No pasa nada. Después de los ratios que le hice hoy, 10 minutitos más que le podamos dedicar. Pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Lo disfruté. Lo disfruté. El programa de Cuscu de ESPN no lo ve nadie. Ya, pero tiene programa en ESPN, ¿sabes? Es lo que cuenta, ¿sabes? Bueno, hasta cierto punto también que te vean también es importante. Es que clave las palabras justas. Y le dolió. ¿De quién hablo? Y es obvio de quién hablo. De la escoria de internet. Del ser humano más detestable e insoportable del universo. Del falso justiciero que le lava la cabeza a sus pobres seguidores que son niños y después aprovecha ese lavado de cerebro para venderles criptomonedas que pierden su valor y que los... Ustedes creen que Dallas le vaya a hacer video después de esto, güey. ...engrampa a todos los pobres nenes que lo siguen. Oki pone... No, no, no. No. Oki. Nada que ver. Estamos hablando del gran Dallas Review. La persona que más se proyecta sobre el resto y piensa... Coño, jamás pensé que iba a decir esto, pero cosco asado, ¿eh? ...que es el justiciero de internet. Cuando en realidad todo el mundo lo odia y está exiliado, escondido en una casa... Hombre, todo el mundo no, ¿sabes? Hay gente que no lo odia. Fuera del universo. Y yo sigo viviendo tranquilo en mi país saliendo a la calle como si nada. Deja de esconderte, amigo. Yo sé que tenés miedo de salir a la calle. Deja de esconderte. Anda a España el año que viene, en agosto. Así nos conocemos. Nos sacamos una selfie. Probablemente estés en la cárcel en ese momento. Verga, güey. Le van a hacer video. Le van a hacer video. Bueno, seguimos. Bueno, si quieres que sigamos, cosco, coño, su pinche madre. Loco, mijo. Te van a hacer otro, güey. Te van a hacer otro, chingada madre. ¿Picado? Claro. Había como tres en el país y, bueno, Nike me quiere mucho. Poco se habla, ¿eh? En tu cara, Dalas, pelotudo. Nike me quiere mucho. Nike. ¿Sabes lo que es Nike? No, no sabes, porque nunca vas a tener, porque sos un rancio. Coño, ¿saben a qué me recordó esto, güey? Esto es Red Bull. Esto es Red Bull, perro. Esto no hay en Argentina, Red Bull. Me recordó a ese clip, güey. No más. Tu cara, Dalas, Virgen. Me recordó a ese clip. Un poquito de cringe me dio, güey, la verdad. Me dio un poquito de cringe. Pero, pues, bueno, güey. Con esto, muy probablemente, Coscu se acaba de ganar otro video de Dalasito Pambisito. Así que, pues, este... Cell va a tener mucho que comer. Cell, felicidades, gordito. Te va a llegar mucho contenido. Y disfruta, coño. Maldita sea, claro que sí.